Pero lo prometido es deuda y yo ayudé a mi mamá hasta el día en que se fue. Aprendes a vivir una vida así, aprendes porque te conviene, porque... Bueno, al menos yo no quería otro padre para mis hijos, no quería. Entonces aguanté, aguantaba lo que podía aguantar. Yo sabía que no era normal porque yo miraba que otras mujeres andaban pintadas y decía yo, bueno. Entonces, lo bueno que yo tenía muy buen cutis. Entonces todo el tiempo andaba rosita, porque cuando estaba embarazada de Pedro me decían, ¿qué te pones en la cara? Tienes la piel muy bonita. Entonces yo hacía una crema y esa me la ponía. O me ponía nata de leche. En las noches la agarraba así la nata y me la ponía. Entonces esas eran mis cremas, ese era mi maquillaje. Entonces ya después con el tiempo fue aprendiendo y ya después ya me dejó pintar. Ya después sí me dejó que yo me pintara y que yo disfrutara. Si no era nada malo, no era, a nadie le hacía malo. No por eso me iba a andar volando. No traía, como te dijera, una señal en mi cara que dijera que yo estaba libre o que iba a salir con algún hombre. Entonces pues aprendes a vivir porque tienes que vivir. Aprendes a vivir porque así algún día dije voy a tener mi recompensa. Algún día. Entonces se llegó el día y pues ahora sí, es cierto, soy libre. Les digo al Señor gracias por esta libertad que me diste. Gracias porque ya me decía yo esto. Y no hago nada malo, fíjate, nada, es nomás andar con mis amigas, ir a comer o ir al casino o salir así. Que por cierto me critican mucho porque siendo cristiana como ando en el casino. Bueno, hay a ellas y sus críticas, ¿verdad? Entonces pues sí es cierto que aprendes a vivir, aprendes una vida de sumisa, aprendes una vida porque no es para ti, pero aprendes. Porque no es para mí. Si hubiera sido Jenny, otro gallo hubiera cantado. Porque Jenny no se dejaba de nadie. Jenny no se dejaba ni que la golpearan, ni que le hablaran mal siquiera, ni que le dijera una mala palabra. Ella no. Yo creo que por parte de él y por parte de mí. Porque mi mamá era muy brava. Mi mamá no se dejó nunca poner una mano encima. Entonces decía él que porque mi mamá mandaba a mi papá. No, es que había respeto. Él le quiso pegar una vez. Entonces, ella nos platicaba, mi mamá. Dice, mira, él me trató de pegar. Entonces llegó borracho, dice, y me trató de, me dio una cachetada, dijo. Entonces, me arranqué y me fui corriendo para allá con mi madrina. O sea, con mi nina. Se fue a dormir allá esa noche mi mamá. En cuanto llegó al día siguiente, creo que mi mamá le tiró a mi papá con una almohada y lo tumbó. Pues andaba borracho. Entonces, creo que al día siguiente llegó mi mamá. Allí a la casa ya se le había pasado el avión que traía. Entonces agarró mi mamá una lesna. Es una lesna, es una cosa así. Que tiene como cuchilla, así. Que con eso cortan los zapatos, las suelas, así. Y la agarró y le dijo, mira, ves esto. A mí, le dijo, no me puede metértela. No me puede, le dijo, ensartártela. Porque no eres nada, mi hijo. No eres mi hijo. Nomás eres mi esposo. Pero si tú me vas a pegar, yo voy a ir con esto. Nunca jamás lo había hecho para pegarle a mi mamá. Nunca, jamás. Y sí llegaba y le gritaba y le decía cosas. Y Norma se enojaba porque mi hermana estaba en visita. Y llegaba mi papá diciendo también palabrotas a mi mamá. Y, este, y no, como te dijera, no, pero ya no, no, no había otra. Mi mamá no le hacía caso ya. Y Norma se avergonzaba delante del novio, pues, que llegara mi papá diciendo cosas ahí. Pero así se llevaron toda la vida, hasta que se murió mi papá. Mi mamá tenía 14 años cuando se casó con mi papá. Y se murió casi a los 50. Iba a cumplir 50 de mi papá. Un hombre guapo, bien joven. Se miraba y le pegó, creo que, no sé si, algo en el corazón. Se le subió la presión, no sé qué pasó. Del caso que se murió. Y, este, desgraciadamente, en ese tiempo estaba yo aquí y no había dinero para ir, para ir a Hermosillo y verlo. Entonces, de todos modos, creo que teníamos 120 dólares y con eso me dijo, pues, vete, vete a ver a tu papá. Y fui y sí lo encontré. Lo encontré y... Y le prometí nunca, nunca dejar sola a mi mamá. Le dije, yo le voy a dar lo que ella necesite, papá. Yo no tenía buen trabajo, ni tenía nada, pero lo prometido es deuda. Y yo ayudé a mi mamá hasta, hasta el día en que se fue. Allá hablan de que cerraron sus cuentas, que... Porque Jenny le tenía cuenta. Y entonces yo hablé con mi mamá y le dije, mamá, ¿qué te apura? ¿Para qué quieres dinero? Le dije yo, ¿para qué quieres dinero? Pero me dijo, pues, para estarla pasando, pues, es tiempo de que tus hijos te mantengamos. Ya te han mantenido Jenny, te han mantenido Lupillo, te he mantenido yo. Le dije, es tiempo. ¿Pero qué es lo que te apura? Le dije yo, te tomo a tus nietos, te roban el dinero. Le dije yo, ¿qué te apura? Que no tienes dinero para el día que tú te vayas. ¿Te apura eso, mamá? Y me dijo, sí, no te apures. Ese dinero hace mucho que yo lo tengo guardado. Para el día que tú te vayas, no andar con batallas, no andar con que no tengo dinero, que hay que pedirle a los hermanos, que hay que pedir fiado. Le dije no, yo lo tengo. Y me dijo ella, me dijo, ¿de veras? ¿De veras, mamá? Le dije, ¿de veras? Ahí está. Yo ese dinero se lo había dado a guardar a Rosy. Cuando yo tuve dinero, cuando yo tuve que gané bastante dinero y Jenny me daba, yo junté 5 mil dólares y eran olvidados. Le dije, ese, haz de cuenta, le dije que yo no los tengo. Eso le dije, es para cuando tú te vayas. Y ella se tranquilizó. Eso era el apuro de ella. Hasta le puse mariachi ese día, porque a ella le gustaba mucho el mariachi. Y cada año le hacíamos sus fiestas. Y Jenny estaba allí, los muchachos, y que ayúdenme para el salón y ayuden para esto. Yo pienso que mi mamá se fue tranquila, que mi mamá se fue bien, al menos conmigo, con mis hijos.